Pon el control en tus manos y llévalo a donde quieras. ¡Arranca! Mini Relámpago rebasa su contentante. Contrólalo desde tu muñeca y esquiva todos los obstáculos. Las luces de freno se prenden y avanza en reversa. ¡Y vuelve a la carrera! La más grande emoción de la competencia está con... ¡Mini Relámpago! XRC Máximo Radiocontrol.